Radio para ti. Estamos el día de hoy, o dentro de este mes, más bien comenzando una campaña con el Fondo Esperanza. Me gustaría que me contaras un poquito, primero que todo, qué es el Fondo Esperanza, quiénes ayudan, y luego hablamos de la campaña. Ya, buenas tardes. Bueno, como les comentaba, a ti, principalmente, el Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social. Nosotros llevamos casi 12 años funcionando a nivel nacional. Ya. Ya. Apostamos por ser la comunidad de emprendimiento más grande de Chile, tenemos rostro de mujer, nuestro grupo focal, generalmente son 82% mujeres. Ya. Trabajamos desde Arica hasta Chiloé, y obviamente con sectores más vulnerables del país. Ustedes tienen que ver con los capitales, ¿de repente la gente puede pedir para poder realizar algún tipo de negocio? Sí, nosotros ofrecemos tres servicios. Uno que es un plan de crédito, aumentamos obviamente el crédito productivo en las personas, se les entrega un capital para que inyecten en su negocio. Ya. Fuera de eso, les ofrecemos también un servicio de educación emprendedora. Tenemos una malla con distintos módulos, que esa malla dura dos años aproximadamente, donde las personas que son parte de nuestra institución se pueden capacitar. Y además tenemos un plan de redes, redes de apoyo. Son tres servicios. Hablamos de un servicio integral. Fantástico. ¿Desde cuándo me dices tú que está funcionando el Fondo Esperanza? Nosotros funcionamos hace casi, bueno, en octubre vamos a cumplir 12 años. 12 años. Sí. Con gran éxito, ¿no? Sí, con gran éxito. Han podido llevar a muchas mujeres a salir adelante, sobre todo la mujer emprendedora que tiene ganas, ¿no?, de poder también llevar el sustento a su hogar muchas veces, ¿no? Muchas veces tenemos muchas jefas de hogar. Correcto. Tenemos hombres. Sí, también. 18%, no hay que disminuir en este caso. Es menor, pero no deja de ser. Exacto. Bueno, en este mes de agosto tú me estabas contando internamente que se están iniciando las campañas ya, o la campaña específica, ¿no? ¿De qué se trata? Todos los años la institución realiza una campaña, como bien dices tú, en el mes de agosto, donde se muestra Fondo Esperanza a nivel nacional. Tenemos contacto con otros medios, como por ejemplo Canal La Red, Publimet, Radio Pudahueli, y además las personas que estamos en regiones podemos asistir a las radios locales. Ya. Para que esto, en el fondo, es una vitina para nuestras socias. A las socias le llamamos a las personas que son parte de nuestra institución, a las mujeres. Ya. Y esta es una vitina para ellas, para mostrar su trabajo, su servicio, y ofrecer a la comunidad también nuestros servicios, para darnos a conocer. Ok. Durante este mes, ¿qué esperan específicamente? ¿Qué esperan nosotros? Bueno, mostrar nuestra institución, dar a conocer nuestro trabajo, brindarle el espacio a las socias, a las mujeres que trabajan con nosotros, y también captar a aquellas personas que estén interesadas en acceder a nuestro servicio. Ok, este es el mes de promoción, digamoslo así. Este es el mes de promoción, sí. Ahora, por ejemplo, tenemos amigas que nos están escuchando, que tienen ganas por ahí de iniciar algún proyecto, pero les falta quizás un impulso, o ya tienen algún proyecto, pero quieren ampliarse, por ejemplo, les interesa, pueden recurrir al Fondo Esperanza, me imagino, ¿no? Sí, pueden recurrir, para eso yo les haría la invitación de que asistan a nuestra oficina, acá en Puerto Montt, que está ubicada en calle Calbuco 347. ¿Hay algún requisito específico? Sí, bueno, obviamente ser mayor de edad, 18 años, tener alguna actividad de trabajo independiente. Lo básico, y nosotros trabajamos con una metodología de banca comunal. Acá las personas son invitadas por otras personas que conocen nuestro sistema, trabajamos con un sistema de cualidad solidaria también. Así que la base de nuestra metodología es la confianza. Las personas llegan a nosotros a través de otras personas que las invitan. ¿Y el sistema cómo es, por ejemplo, si alguien quiere emprender, no sé, un negocio artesanal, por ejemplo, de tejido? ¿Ustedes le prestan el capital base? ¿Tienen que demostrarle con papeles o algo por el estilo? Uno de los requisitos que nosotros también solicitamos es que la persona tenga al menos seis meses de experiencia. Ya. ¿Y el que hacemos nosotros es prestarle un montón de dinero para que inviertan ese negocio? ¿Esto es un fondo base? Un fondo base, sí. Va en escala. Ya, pero de todas maneras. De 70 a 150 mil pesos. Ah, ya, más o menos. Sí, más o menos el rango. ¿Ese es lo primero? ¿Y eso se paga semanalmente? Cuando son grupos nuevos se paga de forma semanal. Ya. Y el crédito dura aproximadamente tres meses y medio. Ya, ¿y de ahí siguen apoyándole ustedes? De ahí tenemos frecuencias también que son quincenales, ya donde tenemos plazos de diez cuotas quincenales hasta seis cuotas quincenales, lo que equivale a cinco o seis meses. Ahora tú me estás hablando de que es un servicio integral. ¿Qué significa eso específicamente? Es integral que, uno, que el crédito es productivo. Apostamos por que sea así, que sea una inversión y no que sea una deuda para las personas. Correcto. Es integral también porque ofrecemos...